Música Hola chicos y chicas, Rante aquí de nuevo, esta vez con la conferencia de Microsoft Sin duda lo que más me ha llamado la atención han sido los indies Aunque han enseñado bastante de los tripleas, Halo 5 Guardians, volvemos a lo de siempre Como no he tenido nunca una Xbox, nunca los he jugado Me ha llamado mucho la atención, me atrae mucho el lore, pero ponerme ahora a jugar a ellos es un poquito complicado Y lo siento mucho que no pueda profundizar en ello El que sí que os puedo asegurar que voy a jugar sin duda es el Tom Clans y The Division Sabemos más o menos la historia, pero parece ser que ahora se ha precisado que somos una especie de super soldados Perfectamente entrenados para una situación tan salvaje como esta No sé, la verdad que tiene muy buen aspecto las mecánicas Quiero saber más de él y estoy deseando jugarlo También vimos un poco de Tomb Raider Y el único problema que tengo es que sufre una secuelitis enorme Es como Cazafantasmas 2 En el primer juego vimos que esta niñita se volvía la mujer que debía ser Una luchadora, una auténtica superviviente En el segundo juego vemos como esta jovencita Ahora sabe lo que quiere hacer Ser una luchadora y una superviviente En busca de los tesoros del mundo Conclusión, la misma historia Al menos eso es lo que nos están enseñando Me da la nariz que si no son un poco inteligentes Nos van a intentar vender dos veces el mismo guión No sé si considerarlo indie o no Pero el record de Keiji y Nafune me interesa Porque este hombre suele tener bastante buenas ideas Veamos que sale de él Supongo que podrás controlar distintas criaturas Y con esa especie de esferas podrás activar más o menos robots Para resolver puzles y defenderte de los enemigos No sabemos muchito pero me ha creado interés Dark Souls 3 Como siempre, unas cinemáticas increíbles El 1 no me llegó a convencer a mí El 2 directamente no lo jugué Y ha sido muy muy criticado Me refiero negativamente Bloodborne parece que es donde está la chicha Donde está mejor diseñado Donde más se han pulido todo Veamos hacia donde se dirige Dark Souls 3 A ver si tiene otra vez al director original El que hizo Bloodborne Que fue el que realmente sabe hacia donde dirigir las cosas También me gusta mucho el Sea of Thieves Que es un juego de piratas y tal Porque la verdad es que Sabéis que siempre me gustan las historias de piratas Y me gustaría jugar un jueguito en piratas multijugador Puede ser muy divertido Imaginaros todos nosotros jugando ese juego Sería genial Nos enseñaron muchas cositas Como el Xbox One Elite Control Varios juegos que vais a poder jugar en Live Gold El Xbox Gameplay y no sé qué Pero a mí lo que me gustó mucho Fueron los Microsoft HoloLens Virtual Reality Headset Creo que se llama Jugaron con Minecraft y cómo lo podían manejar La verdad que ese tipo de programas Puede ayudar muchísimo No solo a nivel de los videojuegos Sino a nivel tecnológico Es algo súper interesante Las posibilidades de manipular un objeto En 3D con tanta facilidad Tienen miles de aplicaciones Pero dejando todo de lado Donde estaba el peso de verdad Al menos en mi opinión así de los indies Cuenta coma que está hecho por los chicos de Gone Home O sea que probablemente sea muy interesante A nivel narrativo Beyond Eyes Que es de una chica cieguita Yo no es por nada La gente le está dando mucho bombo Yo hace unos 15 años Vi un cortometraje que tuvo muchos éxitos Y tuvo muchos premios Que era literalmente eso Un chico ciego que veías todo Era una pantalla en blanco Y veía todo a través de los sonidos Y el tacto Etcétera, etcétera Y era exactamente igual que esto Solo que en vez de tercera persona Como este caso en primera No sé, no sé Quizás no se espera que la gente recuerde Cortometrajes de hace 15 años A mí el creador de DayZ Que enseñó en un juego llamado Ion Sonaba muy interesante Oh, una idea muy buena Pero DayZ no está acabado DayZ está medio a hacer Y estás centrado en una nueva IP No pienso confiar en una persona Que está dejando las cosas a medias La verdad Sinceramente Así que No le voy a dar ningún apoyo En ese sentido Y luego El juego que me pareció Visualmente súper atractivo Era Cuphead Bueno, en general Todos los indies Me parecieron visualmente muy interesantes Es una pena no tener la Xbox Porque Me gustan bastante las cositas Que he visto por ahí Para concluir Sé que ha habido juegos como Gears 4 Plant vs Zombies Garden Warfare 2 Pero Sinceramente me han parecido Más de lo mismo Por eso no voy a perder Mucho tiempo en ellos Pero vamos En donde han dado el golpeo fuerte No sé de los juegos Sino con lo de la Xbox One Y su compatibilidad Con Xbox 360 O sea que los juegos Que tienes de la Xbox 360 Los vas a poder jugar En esta nueva consola Eso ayuda muchísimo A la hora de aumentar La variedad de juegos Que tienes en tu consola Y el hecho de que El público estará más dispuesto A cambiar a la siguiente generación Por supuesto No te va a generar tanto dinero Como volver a revendérselo A la gente Que es lo que esperan mucho Las otras compañías Pero bueno Sin duda Ha sido una idea Muy muy buena Cerrándolo HoloLens Super guay Con mucho potencial Juegos indies Muy muy interesantes Compatibilidad con Xbox 360 Lo que más fuerza ha tenido Quiero saber vuestra opinión Sobre esta conferencia Los comentarios están allá abajo Probablemente la de EA y Ubisoft La saca las dos unidas En un solo vídeo No lo sé Veremos que nos sacan A lo mejor tiene algo interesante Que contarnos Saludos de G40 RAND FURA Gracias por ver el video